Miguel, tú sabes mejor que nadie lo que Bárbara significó en mi vida. La amé profundamente. Pero no vas a negarme que también te fue difícil aceptar su vida, bueno, lo que hacía. Luché porque no cayera, pero por más intentos que hice no. Es la madre de mi hijo. A veces la recuerdo por más. Sí, su destino fue una pena. Pero ella misma lo provocó. Bárbara pertenece a un pasado que está con la vida. Y logré sobreponerme gracias al amor de Luciano. Ni por el recuerdo de Bárbara, ni por la pasión que siento por Lorenza, voy a sacrificar la felicidad de mi matrimonio. Ni la de mi hijo. ¿Me permite? Oye. ¿Dónde habla Víctor Manuel, eh? No sé, ¿eh? Déjame ver, por ahí. ¿Dónde? Pues tal, Cristina, ella me tiene, pero hasta luego. Es la que me lo tiene aquí. Y mira, eso mismo, como le... Claro, yo sé de dónde viene todo ese asistido, ¿verdad? Ay, y la muy hipócrita todavía finge que hay. Ay, se sacrifica por mí. Ya estaba querida que le agradezca, que no me hayan corrido. Mira, a mí ni me cuentes, yo no tengo nada que ver. Ni idea. Ay, no fingas. ¿Eh? Tú trabajas aquí al lado de Víctor Manuel. Pues tiene que saber todos sus secretos. Mira, Víctor Manuel, además de mi jefe, es mi amigo. Y por si fuera poco, a mí no me gustan los chismes. No sé, ni me interesa con quién andan. ¿Y Víctor Manuel? Cristina, mi amor, quiero que se pasen. Te quiero. Ya no lo habías hecho antes, pero... Es que no me entiendes. Te quiero de verdad. Estoy profundamente enamorado de ti. La sola idea de perderte me hizo pensar que no puedo vivir sin ti. No puedo. Voy a hablar con mi mamá, pero no me dejes. Cristina. Te quiero. Y me gustaría gritarlo para que todo el mundo lo sepa. Por primera vez estoy enamorado de Bernardo. No puedo pagarme, por favor. El amor se va a enterar. La verdad es que quiero. Sí. Por favor. En el corto tiempo... Adelante. Adelante, gentil caballero. Y así el humor me cambió, hombre. ¿Puedes saberse por qué? Lorenza, vi una disculpa. Y me explicó por qué llegó tanta aleanoche. Tuvo que llegar a un pariente lejano al hospital. Ay, la pobre estaba tan angustiada. Chema le dio a platicar una noche y por fin se comprometieron. Chema le dio el anillo. Pronto tendremos boda. Y después de la boda de Chema, le voy a encargar de casarlo a usted. ¿A mí? ¿Y ese con quién? Ya veremos, ya veremos. Eso déjemelo a mí. Óigate. ¿Y qué pasó con lo del diudo solitario? Ay, ya no volví a saber de él. No, por eso no se preocupe. Yo le aseguro que pronto va a tener noticias de él. ¿Usted cree? Me imagino. Oiga, ¿de a qué devuelo no de su visita? Bueno, pues resulta que todos los compañeros queremos hacerle una despedida de soltero a Chema. Y nos hemos cooperado para hacerle un regalo. ¿Y usted quiere que le ayude a decidir? No, 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 no es necesario. Le vamos a mandar a declarar su motocicleta. Oiga, háblen más fuerte. Chema no está. Ah, va a quedar como nueva, ¿eh? Imagínese, casarse y tener su moto. Son las dos ilusiones más grandes de Chema. Y está a punto de realizarlas. Imagínese, mujer y vehículo. ¿Qué más va a decirle a la vida? A ver, ¿qué más? Ay, qué lindo. Gracias. Yo te apuesto a que Víctor Manuel está con Cristina. Y también sospechas que entre ellos hay algo. No, no es que sospeche. Yo estoy segura que están bien enredados. ¿Y la mamá de Víctor Manuel ya lo sabe? Bueno, pues digamos que no se quiere dar cuenta. Ya déjate de andar de chismosas. No son chismes. Ah, pero claro que son chismes. No, no son chismes. Y además parece que se tienen aquí pagándote nada más para que estés de tapadera. ¿No? Hoy ha sido el día más de mi vida. Lo que lo hace especial para mí es poder estar aquí. Es decir, que a tu lado todo lo puedo conquistar. Tú estás conmigo. Tú no es más brillante. Tú no es más puro. No, no, no. Por los momentos felices que nos quedan por vivir. Por nuestro amor. ¿Estás emocionada con nuestro viaje a Margarita? Sí, mucho. Pero aún allá tendremos que seguir viéndonos escondidas. No te preocupes. Ya me das ingeniería para que nos podamos escapar. ¿Y quiénes más van a ir? Hasta donde sé, solo mi mamá. Tú y yo. Me parece una magnífica idea que te interese comprar un teatro. Pero te aclaro que es estrictamente negocio, ¿eh? Aunque no solo me interese el beneficio personal, sino también crear nuevas fuentes de trabajo. Es una bonita idea, ¿eh? Qué pena que Víctor Manuel trabaje con Luciana. Él podría ayudarte a echar a andar este maravilloso proyecto. ¿Para ti te interesa? ¿A mí? Sí, tú puedes cooperar conmigo, como actor, como amigo. Es más, ¿quieres ser mi socio en este negocio? Necesito hablar contigo de algo muy importante. ¿Por qué pronto te has puesto la serie? Sí, no, mamá. Quiero que mañana hagamos un ensayo con Cristina. Ah, y quiero ver los modelos que va a lucir en Miami. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vine a buscar a Víctor Manuel para invitarlo a su niño, pero no está. Estamos terminando de preparar un viaje que vamos a hacer a Miami. Seguramente él salió a revisar los últimos detalles. ¿A Miami? Ay, Luciana, llévame, por favor. Es la mejor oportunidad que tengo para estar con Victoria. ¿Tú te acuerdas cómo era tu mamá? La verdad, no. Yo estaba muy chico cuando ella murió. Bueno, pero por lo menos tienes fotografías de ella. ¿Sabes cómo era? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es que necesito platicarte de algo muy triste para mí. Bueno, he pensado mucho antes de recibirme a decirlo. Pero no quiero seguir ocultándolo por más tiempo. Ya sabes que no tengo familia. ¿Sí? Lo que no sabes son todas las cosas que han pasado en mi vida. Sí que no tienes familia, nada más me importa. Pero quiero que lo sepas. Me abandonaron recién nacida en la puerta de una casa. Crecí en un asilo de niñas huertas. Ahora comprendo tantas cosas. Tristeza. Tu soledad. Debes haber sufrido mucho y te quiero. Más por eso. Me sentí muy tranquila. Me dio mucho miedo que me despreciaras. ¿Qué te ocurre? Tú no tuviste la culpa. Lo sé, lo sé. Y por eso no puedo perdonarlos. No puedo perdonar a mis padres. Nunca les voy a perdonar que me hayan abandonado. Estoy lo tanto que no están conmigo. Y la única explicación que encuentro para su abandono. Es que no me querían, que nunca me quisieron. Es que tú no sabes lo que es crecer sin amor. Me lo imagino como algo terrible. ¿Qué es que ocupesarte tanto dolor? Por eso quiero llenarte de amor. Cristina. Cristina. ¿Quieres casarte conmigo? No te permitas fracasar. No te permitas fracasar. No te permitas fracasar. No te permitas fracasar. O lo sabes. No te permitas fracasar. ¡Gracias!